hola amigos cómo están bienvenidos bienvenidos de nuevo mire aquí andamos y andamos nuevamente aquí andamos nuevamente en la pesca aquí vamos a estar pescando en este chulada de chulada de río así que no se pierdan el vídeo y lo miramos adelante si dios permite que agarremos unos buenos pescados miren chulada de clima así que lo miramos lo miramos adelante si dios permite y a darle sí hay que traerlo dándole toquecitos despacito va hay que darle toquecitos despacito va con las cucharitas matonas a estar bueno no no éste lo agarra yo de aquí y aquí cerquita pues le tiré para el chorrerón este aquí cerca porque hay que hacer hay que tirarlo hasta allá va y aquí es el tamaño que le tiran el chorrerón este está pequeño no jalan nada si por qué no jalan nada no se siente pues como la vara dónde venís aquí viene si hasta ya está bueno va unas 20 pulgadas las 20 va ahí está el primero para mí el primero el primero para mí de este día qué le soltó uno lo traje le pegó el segundo por él y cuando volvamos a que se quedó si este está pequeño no jalan ni nada de aquí voy a intentar sacarlo que no se siente quejarle como digamos si está algo pesadito si bueno voy a caminar por abajo bueno segundo para mí segundo y no le saco todavía este está pequeño está pequeño pero con el que da pequeño ya cuenta hay que da pequeño pero ya cuentan ya se trabó creo no se va por la corriente va si es por la corriente que se siente bien pesado si por la corriente ahí viene no está tan grande pero si ya ya está más o menos no vayas a brincar por la vuelta ahí viene está la máquina ya empiezo a brincar vente ¿está bueno? ¿ah? sí ya está bueno ya me ahí está el segundo para mí mire bonito mire espérate espérate mire este es el este es el segundo para mí miren el popper que que estamos usando estamos tirando este popper que pesa este tres onzas y media y miren este está más bueno está más bueno ya miren bonito bonito ya dale ve me lo voy a grabar yo de aquí a ver si ahí va para abajo de por ahí nomás no porque a él le va a enredar con soclele un poquito está grande va soclele porque no le va a tirar encima al chinito que es la la línea uy está mamalón según se ve el jalón déjelo voy a checar yo por aquí ahí viene oh aquí viene aquí viene déjelo o echalo camínenle para acá ve para que lo saque aquí mejor ve camínenle para acá que aquí viene ahí va no no está tanto pero si ya está más o menos ahí va ya está más o menos como cuánto estará 20 24 24 crees que ya tiene las 24 agárralo así para la foto ve yo en solo ahí está ya pero si fija lo duro está bueno espérense que mi hilo vendrá abajo o arriba viene arriba bájale un poquito la vara la van a dar yo para allá está bueno ya déle calmado mejor calmado mejor tráigaselo calmado calmado voy a checarle por aquí está por donde viene está abajo me voy a checarle por aquí a ver no se mira no se mira está bueno ese va si mire cómo dobla la vara dobla la villa en original la vara no se mira no se mira sócale un poquito el carrete déjame voy a echar por aquí mira está bueno traigaselo calmado para acá ahí viene un striper está bueno tráigaselo calmado ahí va sáquelo para acá para acá para acá que no le está bueno ese está grandísimo bájale bájale arróyale para que como se llama a la máquina está grandotote mira está bueno este creo que es un búfalo el jalón es de búfalo espérese no va a tirar ya se soltó era un búfalo creo no va a tirar ahí está puede estar pequeño como le hace si eres striper este si eres striper no se mira por ahí si eres striper ojo es una carpa ser es striper ojo es una carpa aquí viene a la máquina se soltó pero si era si era estaba bueno ya ¡Gracias!